Hola papi chulos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No olvides compartir, darle like al video y suscribirse que es totalmente gratis. Y nada más por el momento, aquí está el video. Hacer un torneo, al que le quiera caer estar invitado. Bueno, el torneo se basa, está en la página de Ramadison, pueden buscarlo igual así en Facebook como Ramadison. Al ratito les pongo link directo, ahí güey. Y va a ser un torneo de COD Mobile, va a serlo por Baron Royale, ¿no? A ver. ¿Va a serlo Baron Royale o Multi? No, Baron Royale. ¿El que tenga más kills, vale? ¿Como siempre? Va a ser por puntos. Por puntos, güey. Con la guía de chingada. Sí, va a ser por puntos, güey. De hecho, dime tus opiniones. Es la diferencia que tengas en la partida, las kills también suman puntos y son tus mejores tres partidas de las que hagas. Va a ser solo duos, la neta no he leído la regla, güey. No mames, güey, jefe voy arriba. Hay uno campeando ahí arriba. Hazme el favor, güey. Hay muchos avivados, güey. Están, están acá la... Están en el... ¡Ah, chingada madre con el internet! Viene uno atrás. Güey, o sea, lo apagado es que hay en el internet a este lado de... ...el Xbox. ¿Para qué? ¿Para el internet o...? ¡Ay, güey, casi te mato, güey! O sea, por Wi-Fi, pero se suena así, güey. O sea, no se me había laggado así de culero, no sé qué pedo. Pero esto ya se recompuso. ¡Yes! Bueno, ya se recompuso. Maté a uno y me regresó el actor y ya lo maté. ¡No mames, güey! Y tú bajas montadas. ¡Vas a tener una espalda! ¡Ah, sí me deía igual, no! Eso es una patadísima en los huevos, güey. En los bajos montados. ¡Oh! ¡Ok! Ya lo maté, no. Gracias. A mí... ...los bajos montados y los tiros lejanos es lo peor, güey. Me falta eso en la MT-5, güey. Pero aún chingos. Así como no... ¿Pero tiros lejanos? En la cabezeta. Sí. ¡No, tiros lejanos no me faltan tanto! Lo que me pasan son montados. ¡Hijo de eso! Güey, están campeando ahí, güey. Están campeando a la izquierda, güey. ¡Ay, Dios mío! Con el internet. ¡Métele un putazo a alguien, güey! ¡Sipresirve! ¡Oh, güey! ¡Ah, ya te iba la buena, bro! ¡Hora, güey! ¡Puto estando! ¡Qué perro! ¡Qué chingas, culero! ¡Gabo, te pasó uno por atrás! Se me apareció un pendejo, pero... ¡Uf, ya le maté a otro, güey! ¡Va, otro! Güey, ¿sabes qué es lo que hagan? Creo que tengo que disparar alante de ellos para que se mueran, güey. Tengo que disparar a los que morir van a la cabrera. Güey, ¿cómo chingas no le doy, güey? ¡Por al lado, güey! ¡Sí, güey! Pero tengo que dispararles como si estuviera haciendo los mira de snag. ¡Pero cómo están pocinos blancos y que fueran corriendo, güey! Porque él ya tiene el pick, nosotros no. Hay uno completamente tirado entre los carros, güey. ¡Ay, viviente! ¡Veo con este güey! ¡Veo con este güey! ¡Veo con este güey! ¡¿Lo que me llevo ahí?! ¡Ay bueno! Ahí te va, ¿y yo,abe? ¡Sí! ¡Ah, brilla! ¡Tóralo, ¿eh? ¡Sí! ¡¿Pero le cae un chapitán de rojo?! ¡No, no, no! ¡No! ¡No te he tocado! ¡No te he tocado! ¡No te he tocado! ¡No! ¡No te he tocado! ¡No te he tocado! ¡No te he tocado! No. No, se pone la cargada, Gabriel. ¿Con el revólver? Tanto que era esta distancia. ¡Ay, cabrón, está atrás de mí! ¡Vamos, que como siempre es 30 metros! ¡Ah! ¡Esto está ahí, esto! No me acuerdo cuántas son mis coquetas. Por estar disparando a César me mataron, amigo. Creo que viste a Víctor, mate. Que le pegue a César porque está sacando otro Víctor. Listo, dos, tres. Gracias. Adiós, nada de izquierdo. Adentro, adentro, escapeta. Más que al de fuera, nomás. César, te vas a sacar Víctor. ¿Eh? No, 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 no. Te vas a participar. ¿Que vas a sacar otro Víctor? Sí, güey. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja wayy, era una partida para youtube wey wey, era, 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 somos, somos, amigos, me trolean, wey puede ponerlo, iba a ser la mejor partida, pero pasó esto ajá y entre paréntesis, not clickbait not clickbait este, va a ser el freefiner y no va a ser record mobile, uh, buena va a ser record mobile, el corneo Eres un maldito, dude What? Te cruces mientras me estoy disparando, hijo de... Toma, para que te calles Au Ay, Dios mío, me mata un wey Y me vuelven a aparecer donde me acaba de matar, wey, hazme un favor O sea, me mata el cabrón campeando, wey, subido y hasta atrás Y se spawn Cuidado, no por mi, sino por el enemigo Bueno, también cuídate de mi Paso, 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 paso Oléalo Vale, verga Un dronadon Un única forma nos detienen Hola, viste a mí, ¿de dónde? Muy noto, wey Sí, ya sé Wey, esto parece zombi ¿Por qué? Wey, porque me dice nueve en un solo lugar, wey Eh, ¿quién? Sí En el C, wey, están saliendo todos los dos de ahí Quienes por la izquierda Ah, buenísimo, wey Ah, me llevo uno por la espalda Pensé que era Zodin, te dije, si me matas otra vez, ¿no? No, wey Sí, por eso Ya no te puedo matar porque si no me muero yo, wey Ah, ya no te puede matar porque se muere el, wey Es lo que acaba de decir No Dijo que ya no te va a matar porque me muero yo Dije, ya no puedo, ya no O sea, se ve una condición de que él dice que ya no lo va a hacer Pero después vas a entender, él te lo condiciona ya no hacerlo, wey O sea, no fue por su voluntad, wey, fue porque se va a morir él si te mata Ajá Técnicamente, básicamente Y todo lo que terminen en T Como mente Ente 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 Me van a... Pariente Buenísima, wey, eh Hierro Hierro No sé que los representantes son este equipo, pero que os mire Odin Meta Odin Meta Odin El licenciado Puck Roberto Mira ahí, wey Mira el Mr. Alex Ahí, ve O sea, tiene tiempo para recargar, wey, mira No manas, wey, ¿quién tiene tiempo para recargar en este modo de juego? 3912, wey Es una radio de 3.26, eres un famoso Deep